Al mirar El temblor que hay en tu voz Yo sé que lo ha causado Es algo que separa nuestro amor Por tu mirar, por tu mirar Aunque lo niegues Sé que tú la has vuelto a ver Tú la has vuelto a ver No digas más, no digas más Que no la quieres Otra vez la has vuelto a ver La has vuelto a ver A pesar de prometer No mentirme nunca Pronto a tu promessa Sido infiel Sé creír con lealtad No tenía dudas Y tú me has pagado con mentiras En tu mirar, en tu mirar Lo estoy leyendo Otra vez la he vuelto a ver Tú la has vuelto a ver ¿Para qué hablar? ¿Para qué hablar? ¿Para qué hablar? ¿Y al estar naciendo? ¿Otra vez la has vuelto a ver? ¿La has vuelto a ver? ¿Otra vez la has vuelto a ver? ¡Gracias!